En Liga de Porto Viejo la esperanza está de vuelta, asiste a la Teleradio Maratón, salvemos a Liga de Porto Viejo. Nuestro equipo verde y blanco se juega su última carta y solo tú manavita, puedes salvarlo. Hincha de Corazón apoya al equipo este viernes 16 y sábado 17 de marzo en el Centro Comercial Municipal de Porto Viejo, con artistas en vivo y mucho más. Recuerda, en este partido tú juegas de titular.